Ortiz manifestó que habían sido maltratados por Edesur, ya que en el barrio El Padre, perteneciente a la zona norte de Vaní, duraron más de 10 días sin el servicio eléctrico a falta de un transformador. La comunidad compró uno, no fue necesario instalarlo. Luego ellos vinieron e instalaron uno, nos dieron luz de una tarde hacia una mañana, luego nos desconectaron y aquí duramos aproximadamente unos más y otros menos, 10, 14 y 15 días sin servicio energético, los contratados y no los contratados. Y poco a poco ellos electrificaron la zona, se les agradece la electrificación, pero lo que hicieron al principio lo voy a mimar. Aquí la persona dormía en los patios, dormía en las calles, en las galerías, por el maltrato que hizo Edesur. El señor Ortiz también se quejó porque tras los trabajos de electrificación realizados, dejaron la zona a oscuras, cuando estos se acontaban con luminarias, las que asegura fueron compradas con la colaboración de jóvenes en el exterior. Según me informaron, las desconectaron, las fueron desconectadas, porque temen que algunos se puedan conectar de los alambrados, de la alambra. Aquí en mi casa yo hablé con ellos, me conectaron, están desconectadas, pero la mayoría están desconectadas. Había un plan con el Ministerio de Interior de Policía y Edesur y otras instituciones más sobre la electrificación. Ese plan parece que ya pasó, ya pasó, porque si ya, si ese plan, el plan debe implementarlo todo el tiempo, yo no creo en un programa, los programas son pasajeros. Deben ellos conectar esas luminarias con el tendido que ellos consideran lugar. El barrio, la calle principal está totalmente a la oscura. La baloncilla. La clearia.